Año 9177 Mil años arriba o abajo que no queremos pillarnos los dedos La raza humana se aglutina en torno a este edificio El único que se mantiene en pie Los parados de todo el mundo sobreviven con salero en las afueras Dentro, un capitalismo extremo y feroz se impone Gobernado por un rey tiránico Perdonadme que me he dormido Dos guardias civiles Un barbero ilustrado Verde que te quiero verde El sector religioso A mí es que el tema de los pobres, hermana, me pone malo Un alcalde, su jefa de gabinete Pues que no se le olvide, porque la jefa de gabinete soy yo Y un conserje Así que las cosas raras que puedan ver y oír a partir de ahora son por eso ¿Dónde vas? Voy a vender mi limonada Sí, una mierda vas a vender tú Venga, a la calle No me toques que te mato Que te degüello, pringao Perdóname ¿Vosotros os acordáis de la conmoción que se dio el día en que todos los valores tradicionales de la izquierda Cayeron al precipicio por culpa de un desarme ideológico esterilizante Y una praxis política insultantemente pragmática ¿Os acordáis? Joder, que si me acuerdo Si no se hablaba de otra cosa Parece lo nunca visto Pero es el acabose Tiempo después Una película monumental de José Luis Cuerda Que no es poco ¿Vosotros os acordáis de la conmoción que se dio el día en que todos los valores tradicionales de la izquierda?